Cientos de personas se reunieron en el pueblo de Maizra, noreste de Líbano, para el funeral de quienes murieron por las bombas israelíes. Otros ataques israelíes dejaron más víctimas mortales, según la Cruz Roja libanesa. Aquí no hay duda de que la guerra en Gaza se trasladó a su territorio. Norte, centro y sur de Líbano son atacados a diario. Aunque Israel dice que la guerra es en contra de la milicia pro-iraní Hezbollah, los más afectados son civiles. En un año han muerto más de 2.300 personas, entre las víctimas recientes musulmanes y cristianos. También personal humanitario, la ONU acusa al ejército israelí de disparar contra las fuerzas de mantenimiento de la paz en Líbano. Una acusación que el gobierno israelí negó. La acusación de que Israel atacó deliberadamente al personal de UNIFIL es completamente falsa. Es exactamente lo contrario. Israel pidió repetidamente a UNIFIL que se alejara del peligro. Le solicitó que abandonaran temporalmente la zona de combate, que está justo al lado de la frontera de Israel con Líbano. De hecho, el día en que Israel comenzó su operación terrestre junto a nuestra frontera con Líbano, les pedimos específicamente que, por favor, dejaran esta área para que no sufrieran daños. El dolor también se vive al otro lado de la frontera. En el norte de Israel, familiares y amigos acudieron al funeral de cuatro soldados israelíes que murieron por un ataque con drones de Hezbollah el domingo. La seguridad en el norte de Israel es el argumento de Netanyahu para su ofensiva en Líbano.